Hoy vengo ante ti, sediento de tu amor, Señor, Señor Necesitando más de ti, acaríciame, Señor, con tu amor, con tu amor Lléname, 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 Señor Hoy vengo ante ti, sediento de tu amor, Señor, Señor Necesitando más de ti, acaríciame, Señor, con tu amor, con tu amor Lléname, 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 Señor Lléname, 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 Señor Señor Necesitado de ti, deseando de ti, Señor, Espíritu Santo Necesitado de ti, deseando de ti, Señor, Espíritu Santo Lléname, 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 Señor Lléname, 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 Señor Señor